¿Qué es lo que dice la people del norte del sur? Hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez con la ubicación de todas las fogatas de entorno que han metido en Fortnite. Estas fogatas de entorno están a partir de la actualización 7.30 que es la última y que te permite curarte con una fogata con la que tú mismo interactúes. Que están repartidas por todo el mapa, estas fogatas se comportan como una fogata acogedora, curan 2 puntos de vida por segundo durante 25 segundos a todos los jugadores cercanos, o sea 50 puntos como máximo. Solo se puede usar una fogata por partida y van a saber si una fogata fue utilizada o no, si tiene madera encima o si simplemente no los deja interactuar con ella. Entonces ya dicho esto pasemos con todas las ubicaciones lo más rápido posible. La primera la vamos a tener aquí al lado del oasis que es un poco más grande en el desierto. Interactuamos como ven con el botón de interactuar que ustedes le tengan y listo. En el desierto se encuentran aproximadamente unas 5 o 6 fogatas, aquí les estoy mostrando cada ubicación exactamente para que lo vean bien. No les quise poner una foto de las fogatas porque yo busqué absolutamente todas e incluso hay algunas que no vi. También tienen que saber que no todas las fogatas les van a salir en todas las partidas, hay veces que alguna que otra fogata no les aparece, pero deberían saberse más o menos todas las ubicaciones para que partida que jueguen, partida que estén claros de donde hay fogatas, donde no. Por lo menos de las zonas donde a ustedes les gusta caer. Como ven aquí en casas cabañiles hay aproximadamente unas 4 o 5 fogatas, entonces para que estén claros que hay zonas igual que tienen muchas más fogatas que otras. En Alameda Ullante se encuentran aproximadamente unas 4 fogatas que vamos a ver ahorita a continuación y se encuentran cada una en una cabaña distinta. En Alameda Ullante si ustedes son de este lugar, que les gusta caer en este lugar sabrán que hay 4 cabañas y en cada cabaña afuera se va a encontrar una de estas fogatas. Entonces si les gusta caer en esta zona, caigan en una cabaña, obviamente porque en los demás sitios no hay mucho loot. Y bueno ya saben que hay una fogata probablemente afuera de cada cabaña, como les digo hay veces que no salen en partidas, pero estas son todas las localizaciones posibles. Aquí entre Rittal Road, que es Ciudad Comercio y los contenedores hay una localización cerca de Ciudad Tomate, hay otra localización. Arriba de esta montaña como ven de fondo está el Tomate, al lado de la casa de Pueblo Tomate también se encuentra una posible localización, interactúan con ella y listo. Si les gusta caer por Ciudad Cibarita, justamente en esta casita de metal hay una posible localización de fogata, además de 3 cofres que le podrían salir. En el motel, para los que sean amantes del motel, en la segunda casa que está más al fondo hay una posible fogata. En Balsa Botín, como ven en pantalla, en esta pequeña montaña hay una fogata también. Aquí les traigo todas las que yo he encontrado, las que he visto. Estas fogatas como les digo ya se encontraban algunas, pero no nos dejaba interactuar porque esto es algo nuevo. Me parece un cambio bastante bueno, ya que nos da la posibilidad de curarnos sin tener vendas o algún botiquín y curarnos de esa tormenta que a veces nos pega bastante. Y esto hace un poco más de dinamismo al juego, más entretenido. Porque bueno, para algunos jugadores que a veces se quedan en la tormenta, tienen mala suerte y les quita mucho la tormenta con esta fogata. Si saben las localizaciones posibles, pueden curarse fácilmente. Claro, hay muchas repartidas por el mapa, tal vez no todas salgan, pero la gran mayoría probablemente salga. Entonces aquí como ven ya entramos a la zona de nieve y hay bastantes también en esta zona, sobre todo las que vamos a ver ahorita. Este es el lago congelado que por cierto se está descongelando, pero ahorita vamos a ver una zona congelada, o sea de nieve, que tiene muchísimas, pero muchísimas fogatas. De verdad hay muchísimas y es esta, la zona de los vikingos, la que ya estamos en pantalla viendo. Aquí un poco más abajo de la zona de los vikingos, como ven, hay una fogata en el medio de la casa más grande, la cabaña más grande. Hay una fogata y es como gigante además. Bueno, pasamos con la siguiente que estaría afuera, justamente ahí todas se las muestro muy detalladamente en pantalla exactamente donde están. La otra estaría del otro lado. Aquí como vemos de referencia también al barco, siempre intento dar una referencia aparte del mapa por si se pierden un poco. Las siguientes localizaciones estarían en conductos cambiantes. Aquí tenemos una enfrente de este camión y otra estaría justamente del otro lado y en una planta superior. En otras localizaciones estaría esta que ven en pantalla cerca de Balsa Botín. Estaría en donde están estas caravanas. Esta fogata era una de las que yo ya había visto hace mucho tiempo, pero la veía como decoración y ya. Entonces interactuamos con esta penúltima fogata y pasemos a la última que yo he encontrado. Y bueno, sería aquí en la zona que agregaron en la temporada número 6, que es un castillo como de vampiros. Interactuamos y bueno, esas serían todas las fogatas que yo he encontrado. Si tienes una más y yo no la agregué en mi video, por favor déjame en los comentarios, me gustaría saberlo. Si este video te fue de mucha utilidad, te sirvió, te gustó, me gustaría que me lo pusieras en los comentarios, que me dejaras tu like y que te suscribas a mi canal porque me ayudarías y me apoyarías muchísimo. Así que bueno, eso fue todo por este video. Espero que nos veamos pronto en un próximo video y hasta la próxima. ¡Chau!